Sigue siendo el blanco preferido de muchos delincuentes, arrebatadores, las vidrieras de diferentes locales del microcentro bahiense, de ropa, de celulares, de electrodomésticos, etcétera, etcétera. En la última banda de lugar, le tocó a un local de ropa que tiene 4 años y está ubicado en Mitre y Sarmiento. Luis Ríos, el titular, el encargado del local, conversaba con nosotros y hablaba justamente sobre este episodio. Hay un detenido que después de romper la vidriera fue interceptado por la policía. Esta vez nos tocó a nosotros, sí. La primera vez que nos toca. ¿Cómo fue? A las 5 de la mañana entró un chico, rompió el vidrio con un ladrillo y entró al local. Se llevó una remera, pero la policía, por suerte, lo pudo encontrar acá en una cuadra. Me avisaron enseguida, así que vine para acá. ¿Alcanzó a robar algunas prendas? Una remera nada más se llevaba, nada más. Tremendamente, mucho más el daño que lo que había. El daño, sí, lo que sale del vidrio es carísimo, así que es eso, más que nada. ¿Hacía mucho que estaban aquí en el local? Acá hace 4 años que estamos. Sí, sí, es la primera vez que nos pasa. La primera, una esquina muy céntrica, expuesta, pero bueno, nunca habían tenido problemas. Nunca habíamos tenido problemas. Los locales de acá al lado sí, pero nosotros por suerte nunca. La reflexión, ¿cuál es? ¿Alarma tenían? Alarma tenemos, más no podemos poner. Poner rejas es lo mismo porque el vidrio igual lo hubiesen roto, así que nada, con el sistema de seguridad seguimos con el mismo. Digamos, aquí hubo un efecto, hubo un detenido, pero igualmente el daño está y la figura... Sí, seguro, seguro. Así que otra cosa no podemos hacer. ¿Cuando veías por televisión que pasaban estos hechos, si te pasaba por la cabeza, nos puede tocar? Y algún día por ahí nos podía llegar a tocar. Y bueno, nos tocó. ¿Nunca hubo nada, digamos, nada parecido, ni intento de robo, nada que se hayan enterado? No, 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 nada, nada, nunca. A nosotros por lo menos no, los locales de acá al lado sí ya habían sufrido varios robos. ¿Averiguaste cuánto puede salir el vidrio? Todavía no averigüe, pero calculo que mil pesos debe salir. Gracias.